Si cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria en los cielos Primera de Pedro 5.4 Gloria a Dios, aleluya, con gozo y alegría Con gozo y alegría, con gozo y alegría para Cristo, aleluya Si esta hermosa alabanza dice así Allá en el cielo hay coronas para ti y para mí Allá en el cielo hay coronas para ti y para mí ¡Qué bonito! Solamente los valientes obtendrán esta corona Solamente los valientes recibiremos Solamente los valientes obtendrán esta corona Gloria a Dios, aleluya Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos Perseveré sus palabras del fin, hasta el fin ¡Ajá! ¡Toma gozo! Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos Justamente con sus ángeles ¡Gloria a Dios, aleluya! Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos Perseveré, hermanos míos, perseveré, hermanos míos De aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Aleluya, gloria a Dios, saludito para el niño andando, yo es Chilón Espírico y sus padres Y la iglesia Jesús la vi verdadera, siempre adelante amados hermanos La familia Espírico y Chilón, gloria a Dios, aleluya Estamos con ese gozo y alegría, gloria a Dios, estas alabanzas Dedicado para el Todopoderoso, aleluya Añade en el cielo, hay coronas para ti y para mí Gloria a Dios Añade en el cielo, hay coronas para ti y para mí Está guardada la corona de la justicia Solamente los fallentes obtendrán esa corona Solamente los fallentes obtendrán esa corona Persever hermanos míos, persever hermanos míos Persever hermanos míos, persever hermanos míos Persever en sus palabras, hasta el fin, hasta el fin Más los cobardes estarán en el infierno Júntamente con el diablo, juntamente con sus ángeles Más los cobardes estarán en el infierno Júntamente con el diablo, juntamente con sus ángeles Para los cobardes Persever hermanos míos, persever hermanos míos Persever en sus palabras, hasta el fin, hasta el fin Gloria a Dios Persever hermanos míos, persever hermanos míos Persever en sus palabras, hasta el fin, hasta el fin Que bonito gloria a Jesús El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la escritura Por lo tanto, amados hermanos Por lo tanto, amados hermanos, esforzados y alentados los unos a los otros Con ellas palabras, a todos mis hermanos Aleluya, gloria a Dios Ser, 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 ser Gracias por ver el video.